A petición regresa nuestra primera actriz Flor Núñez con la exitosa comedia Memorias de Tere del 4 al 20 de noviembre en el Paseo de las Artes. Un maravilloso homenaje a los más importantes personajes de nuestro quehacer cultural. Memorias de Tere con Flor Núñez en el Paseo de las Artes. ¡Gracias!